La Paz La Paz La Paz Me lo taparon en la cabeza con bolsas plásticas Durante horas cayendo una y otra vez Desmayado sin respiración Golpes en todo su cuerpo Le hicieron firmar que nunca había sido agredido Ni golpeado, ni amenazado Que había sido visto, había sido dejado a ver por sus abogados Por su familia Pues en este caso Averigüe y busque Lo que pasó Y sancione A las personas que están torturando Que fueron de hecho las primeras que me dijeron Que no lo iban a tocar Porque eso se pasaba en la Cuarta República Veo que pasaba en la Cuarta República Pero también en esta Por una Venezuela nuestra Venezuela nuestra Venezuela nuestra